Hace poco probé el popper, que no lo había probado nunca porque me daba mucho miedo. Y oye, qué maravilla. Muy corto, muy corto, pero maravilloso una cosa. Cuando suena esta música significa que entramos en la green room, ¿vale? Ahora mismo hay euforia en el estudio, nuestros técnicos también están eufóricos porque les encanta esta sección. Mira, celebran desde la cabina. Ahí celebran. Tendréis que responder 10 preguntas políticamente incorrectas y podéis pasar la cabra una sola vez. Una sola vez. Una sola vez, ¿vale? Y no la hagáis al principio porque eso ha pasado y es absurdo porque luego no tenéis comodín. Pero yo también os digo, creo que son los invitados más ocurrentes que hemos tenido, con lo cual estáis más protegidos que yo que sé. También os digo, es un juego, ¿eh? Madre mía, qué invitados habréis tenido. Luego te paso la lista y me mandan las reviews, ¿vale? Vale, vamos allá. Primera pregunta, Alba. A los dos, ¿un humorista de éxito y actual que nos haga ni puta gracia? ¿Puedo responder ya? Ah, sí, sí, sí. Ah, Pablo Motos es humorista. Bueno, no, pero te lo contamos porque también queremos. Sí, exacto. Pablo Motos. Yo tengo un problema que es que me cuesta mucho recordar los nombres. Bueno, di el de. Puedes definirles físicamente. O él dijo eso, hizo lo otro. Hostia, es que con estas cosas me habéis pillado porque no soy nada rápida, tío. Que no me haga ni puta gracia. No sé, puedo decir, es que de verdad, no recuerdo ninguna hora concretamente, pero muchos, muchos que he visto en el Club de la Comedia. Uf, vale. O sea, muchos de los que he visto. Tío, siento no mojarme tanto, pero es que no es porque me... No, pero está bien, tío, es del Club de la Comedia, así queda resumido. Sí, sí, sí. No me ha tenido ni puta gracia. Charlie P. dijo que no le gustaba nada el de Frungir, ¿cómo se llama? David Guapo. Sí, es verdad. ¡Oh! A tope con Charlie P. Es verdad. Vale, Betsy, ¿cuál es la droga más fuerte que has probado? La droga, hoy, pues debería haber probado más fuertes, pero no, yo diría que la más fuerte, éxtasis. Éxtasis. Todavía hace poco... Ay, ahora me estoy mojando demasiado. No, 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 sigue, sigue. Nos encanta la mojón. No, no me estoy mojando demasiado. Bueno, igual, hace poco probé el popper, que no lo había probado nunca porque me daba mucho miedo, y oye, qué maravilla, muy corto, muy corto, pero maravilloso, una cosa... Corto, pero intenso. Bob, puedes escoger solo a uno, y seguro que ya sabes de quiénes hablamos, Berto o Buenafuente. Solo puedo escoger a uno. Sí. Está complicado, sabemos que la vida nunca sería así, pero en el juego... Es muy difícil. Mira, ahora Berto y la siguiente elijo a Andreu. Perfecto. Muy bien. Betsy, estuviste nominada al Gaudí por tu papelón en El Rey Borno, ya sabes que yo soy súper fan de esa película. Estuviste nominada con Silvia Pérez Cruz, Emma Suárez y Ruth Llopis, que se llevó finalmente Emma Suárez. ¿Quién crees de verdad que se lo merecía más? Uy, sonríe, sonríe. Mira, me voy a mojar a medias, ¿vale? Yo creo que ruto yo. Vale, perfecto. A los dos, un chiste políticamente incorrecto, pero que os haga gracia. No me sé chistes. O los olvidas, ¿no? No retengo los chistes, nunca cuento chistes, no me gusta que me cuenten chistes y es que además se me olvidan cuando me los cuentan. Cero retentiva. Betsy dice que le pasa lo mismo, Iñaki puedes decir alguno, porque yo flipé con Iñaki porque Iñaki se sabe un mogollón y yo soy como vosotros. Yo en el típico cuenta chistes que cuento los 20 que me sé en toco, 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 toco. Yo, por ejemplo, soy muy fan de los chistes de gangosos, que es una real mierda. Y no es tanto el gangoso, sino cómo interpreto yo lo gangoso, porque que hago una cosa que no, al final no es ni un gangoso, es como la caricatura de la caricatura de la caricatura. Entonces a mí, por ejemplo, los chistes de gangoso, y no voy a contar ninguno, a mí me hacen bastante gracia. Pero acabo respondiendo yo, y esto no soy invitado. Es que te sabes de buenos. Bueno, venga, va, entonces aquí pasáis la cabra, porque no sabes ni nada. No, a ver, yo, mira, no, porque, ves, lenta pero segura. A ver, viniendo para aquí he leído un chiste de Julen, de Camilo sobre Julen, que ves, hoy me ha hecho gracia, que dice, no entiendo cómo puedo caer tan bajo. Pues mira. Es que tengo que decir que hemos reído todos, los técnicos también han reído. En la cabina se están tronchando, la verdad. Pues sí. Vale, Bob, apareces junto al Modóvar en el último capítulo de la serie y en la famosa entrevista que diste sin leitmotiv. De todas las películas de al Modóvar, ¿cuál te gusta menos? Los Amantes Pasajeros. Vamos con Betsy. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, yo también. Sí, me mojo contigo. Yo no me pienso mojar, pero no soy la presentadora. Venga, Betsy, de todos los directores con los que has trabajado, dime uno con el que no repetirías. ¿Con el que no repetiría? Sí. Guau. Aquí me la juego, pero es que no llego a ser director. Vale. Porque no me salió el casting. Ah, vale. Y lo siento, no recuerdo el nombre, lo siento, pero fue un director que me hizo el casting en Madrid para una serie, creo que era para Telecinco, y me alegré de que no me cogiera. Uf, vale. Queda poquísimo ya. Ya está, ya casi estamos. Bob, una persona de la esfera pública a la que le pegarías un bolsazo. Los que hayáis visto la serie entenderéis la referencia. Joder, esto es violento, pero... A José María Aznar. Muy bien. Es que fue encantado. Muy bien. Es que lo siento, ya, ya, ya. Nos posicionamos todo el rato en sus respuestas. Acabo mojándome y no debería. Oye, estás muy suelto. ¿Quieres que tengamos la green room? Es porque no hemos convido. También tenemos cosas a preguntar, seguro. A los dos y es la última pregunta. Tenéis que elegir entre follar, matar o casar, ¿vale? Entre Berto Romero, que también te lo digo, lo hemos repetido, pero bueno. Berto Romero, Pablo Iglesias o Isabel Pantoja. Repito, follar, matar o casar. Tienes que follaros a uno, matar a uno y casaros con uno. Berto Romero, Pablo Iglesias, Isabel Pantoja. Vale, ¿empiezo? Sí. Yo mato a Isabel. Follo con Pablo y me caso con Berto. ¿Bob? Vale, pues yo mato a Isabel. Follo con Berto, porque como está casado con Betsy, no puedo casar con él. Y me caso con Pablo. Muy bien. Voy a al Betsy cuando quiera. Muy bien. Oye, un 10 de green room. Sí, 10 de green room. A ver, me lo he pasado un poco mal, pero con una sonrisa, oye. Sí, sí. Muy bien. Iñaki, marxem. Dos programes aquest mes, et trobaré a faltar. Yo también trobaré a faltar. Yo creo que en el fons si yo volem fer un magazín, per veure'ns la cara cada día y para dar el marujeo que nos agrada en el fons. Siempre odiamos, sí. Tota la chapeta del principio y dels límits del humor, lo importante que es eso, lo alto más tan els límits, es para justificar la green room, que es lo que realmente importa. Es lo que queremos hacer en la vida, básicamente. Pero bueno, muchísimas gracias a Bob y a Betsy. Un honor teneros en el programa. Igual. Estamos muy contentos por cómo ha salido. Espera, vosotros lo habéis pasado bien también. Ah, se me ha hecho muy corto. Súper bien, de verdad. Sí. Qué bien. Muy a gusto. Muy a gusto. Y como siempre, agradecemos también a la equipo de Primavera Sao, a Martín Melción por los carteles, a la llave y por la sintonía, a nuestros técnicos y a Alba por ser mi compañera de viaje. A ti también, Iñaki, y a todos los que nos estigueu escuchando. Adiós. Gracias, chicos. Pa' a todos. Chao. Adiós.